La asunción del sindicato nuevo a partir de hoy, la lista de los compañeros, la opositoria a la nuestra y la nuestra a la 2735. Tuvimos la presencia del secretario de la federación, Gustavo Yarre, también tuvimos la presencia del compañero Javier Acosta, el secretario del interior, y los otros compañeros de Montevideo que vinieron a la asunción del sindicato nuevo. ¿Esto en el marco de una gira por el departamento? Sí, ahora ellos fueron para Mercedes también a hacer la asunción del sindicato también de allá de la departamental. Y bueno, en el caso nuestro, la lista 2735, también tenemos cargos a nivel departamental y a nivel nacional, que fuimos las que ganamos. Carlos, te va a tocar la presidencia a nivel local. ¿De qué manera se va a trabajar y cuál es la situación? Bueno, la idea es trabajar con mesura, tranquilidad, recibir toda la inquietud de los compañeros y darle trámite, digamos, ante la dirección o eventualmente hasta la federación. Por ahí la idea central es esa, manejarse con cautela. Después se verá, pero la idea principal arrancamos por ahí. Hoy por hoy, ¿cuántos son los funcionarios que están adheridos ahí? Adheridos ahí alrededor de 70, son ahí aproximadamente. ¿De cuántos funcionarios tú también? De un total de unos 130 aproximadamente. Exactamente no tengo el número, pero por ahí anda. En total, porque ahí tenemos que agregar la empresa limpieza, la tercerizada y todo eso. Pero, sí. ¿Cómo se compone la directiva local con miembros de las diferentes listas? De las dos listas, sí. Se presentaron dos listas a la elección que hubo el 5 de junio, después de una posprobación, porque, digo, por problemas que hubieron internos a la federación. Y, bueno, se presentaron dos listas, la lista del compañero y la nuestra, con integrantes todos nuevos. La mayoría, en el caso nuestro, tenemos, somos, hay enfermeros, auxiliares en servicio, hay técnicos y también incorporamos en nuestra lista a los compañeros tercializados. Tenemos dos compañeros tercializados. ¿Ya hay una idea para cuándo se va a convocar la primera reunión en esta semana? Sí, sí, sí. Va a ser en los próximos días nada más. Hoy es martes. Y la semana que viene ya va a ser, vamos a fijar ahí el común acuerdo y ahí se va a presentar toda la documentación de lo que hubo, de lo que se ha pasado y ya se va a pautar la nueva trayectoria, digamos, porque esa es la idea.